INTENDAMOS, POR EJEMPLO, SOBRE LO QUE PODRIAMOS LLAMAR EVOLUCIÓN, YA SABEMOS QUE LA EVOLUCIÓN NO EXISTE, YO NO LA ESTOY NEGANDO, SI A Ustedes lo refutan por ahí, diciéndoles que nosotros estamos equivocados, respondan diciendo que nosotros jamás negamos la ley de la evolución, que lo que sí de ninguna manera podemos aceptar es el ponerle, digiéramos, a esos atributos psicológicos que no tiene. Es obvio que hay evolución en todo lo que nace, en todo lo que crece y se desarrolla. Veamos cualquier planta, hay evolución en la semilla que germina, en el tallo que poco a poco se va desenvolviendo, en el árbol que da fruto, pero existe involución en el vegetal que se marquita, en esas hojas que caen. En ese arbusto que por último se convierte en un montón de leños. Y eso es obvio. Podrían, podría alguien realmente refutarlo. Esto indudablemente que no, no es fácil, y si nos refutan lo hacen en una forma completamente absurda. Hay evolución en todo organismo, que nace, crece y se desarrolla. Hay evolución en todo organismo, que crece y se marchita y muere. Nosotros nos apartamos de las leyes de la evolución y de la involución porque son completamente mecánicas, porque pertenecen a las ruedas del santado. nosotros follamos la senda de la revolución de la conciencia, que es la que nos conduce a la liberación final. El mismo Jesús, el Cristo, el gran Cabir, enseñó esta senda cuando dice, Angosta es la puerta y estrecho el camino que conduce hacia la luz, y muy pocos son los que lo hallan. Esto es obvio, mis caros hermanos. La senda es difícil. Tiene tres factores, es verdad. ¿Qué son? Morir, porque hay que morir. El ego debe morir. Debe quedar reducido a falta. Hay que nacer, si necesitamos convertirnos en verdaderos hijos de la luz, maestros del templo de los dos veces nacidos. Y hay que sacrificarnos por la humanidad. Jesús definió eso cuando dijo, El que quiera venir en pos de mí, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. ¿Entendido? Negarse a sí mismo es morir. Eliminación del ego. Tomar la cruz ya se sabe que es trabajar en la forja de los cíclopes para llegar al nacimiento segundo. Y sacrificarse por la humanidad, mis caros hermanos, es seguir al Cristo, imitar al Cristo. Estar dispuestos a entregar la vida por los demás, en el ara, el supremo sacrificio por la humanidad. Como veréis. Bueno, ahora quiero que aquí los hermanos me pregunten algo para poder responder y con el mayor placer. Si una persona, por el hecho de llegar a sus 108 vidas, es decir, al llegar a sus 108 vidas por el hecho de meterse por el camino de la revolución de la consciencia, ¿Se le daría a esta persona más oportunidades de vivir si en esta vida no alcanzara a realizarse? Es claro, mi caro hermano, es claro, mi caro hermano, que a una persona se le ha vencido su tiempo. Más antes de abandonar sus 108 vidas, es decir, antes de desencarnar, se resuelve a seguir por la senda del tiro de la navaja. Bueno, los señores de la ley, por tal no tienenle, asignan a esa persona nuevas existencias. Consigue esa persona, pues, salvarse del ingreso a los mundos infiernos. No es muy sabroso realmente entrar en la involución sumergida dentro de los mundos infiernos. ¿Entendido? Gracias. 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 Gracias.